Sí, y sustentados además con un centro del campo muy potente. Al final me parece a mí que va a ser una batalla por el balón. Hay dos técnicos que tienen esa querencia, tener el control desde el dominio del esférico. Y eso lo está consiguiendo el Celta, lo decía ahora mismo Juan, con victorias. Y eso afianza la idea del entrenador. ¿Cuál es la idea del entrenador? De manera muy breve, pues prácticamente jugar en rombo en el centro del campo. Futbolistas que abandonan la banda, que se meten por dentro. Tanto Brais como Nolito, jugadores que pueden incluso ser media punta. Un futbolista total como Yago Aspas, no solo en estadística de goles, de asistencia, sino también de lo que ocupa cuando tiene libertad absoluta de movimiento. Es un quebradero de cabeza para cualquier defensa. Y arriba un killer que ha recuperado la confianza como Santimina. Pero si hay un futbolista que creo que es determinante en este Celta, es el joven Beltrán del Rayo Vallecano, fichaje de hace ya unos años. Llamado por la Sub-21, pivote defensivo, al que vamos a ver seguramente metiéndose entre los centrales para ayudar en la salida de balón jugado. No están echando de menos a Pina, que también son palabras mayores, porque tienen a este joven que filtra pases como nadie, que da el permiso para que los laterales se proyecten. Un Celta que, por cierto, dispara muy poquito a puerta. Y esos son datos que a mí personalmente me han llamado la atención, pero que tienen muchísima eficacia. Por lo tanto, Isidro, intentar mantener el control del juego y evitar que imponga su ritmo, Chacho Coder. Bora, boys.